Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un gran gusto estar acá en este foro de la República. Mejor dar saludo al doctor Fernando Quijano, al doctor Serio Quijano, a todos los periodistas de la República y a todos ustedes los participantes de este foro. Qué bueno estar hoy celebrando los 100 años o destacando los 100 años de historia petrolera de Colombia porque es un momento en el cual también se da otra coincidencia, otra celebración, otro hito importante. Yo creo que está respirando un poco en el ambiente, está flotando la idea pero todavía no la hemos podido aterrizar y concretar de que por fin pasó ya la crisis petrolera, que dejamos atrás esos años difíciles asociados a la crisis petrolera y que empieza una nueva fase, que empieza una nueva etapa. Y lo decía Fernando hace un momento, tuvimos ese golpe, ese choque muy fuerte en el segundo semestre del año 2014. Nadie sabía cuándo se iba a dar, todo el mundo estaba esperando que en algún momento se produjera una caída de los precios del petróleo, pero nadie sabía exactamente cuándo. Nos agarró en ese segundo semestre del 2014, fue bastante abrupta esa caída de precios a finales del 2014, cambió el escenario macroeconómico colombiano y empezamos a vivir, estamos en una nueva realidad, cuyo peor momento fue a comienzos del año 2016. A comienzos del año 2016, acuérdense ustedes, tuvimos un precio del petróleo que incluso llegó a estar por debajo de 30 dólares por barril. Y fue la primera vez que yo oí en la junta directiva de Ecopetrol que íbamos a tener que cerrar campos porque ya a ese nivel de precio no era rentable producir petróleo. Y que por lo tanto se perdía plata si uno sacaba el petróleo que era mejor simplemente apagarlos. Eso ocurrió a comienzos del año 2016 y por supuesto se juntó entonces ya no solo el menor precio sino una caída en la producción. Estuvimos produciendo en el año pico, en el año 2013 y comienzos del 2014 estuvimos por encima del millón de barriles por día y sobre todo en el 2015 y 2016 se nos produjo la caída que nos llevó a donde estamos hoy, incluso estuvimos un poco por debajo de donde estamos hoy y es 850 mil. Entonces dos factores, parecidos y cantidades que jugaron en contra. Pero se respira un nuevo aire y hoy tenemos una recuperación de los precios, una estabilización de la producción, unas perspectivas más favorables pero sobre todo una economía que ya se acomodó a esta realidad. Y se acomodó en muy buena parte, entre otras razones, porque Ecopetrol también se acomodó a esta nueva realidad. Y si ustedes miran lo que pasó con Ecopetrol el año pasado es muy destacable. Dio 6.6 billones de pesos de utilidad con un precio promedio que estuvo ligeramente por debajo de 55 dólares por barril. Estuvo en 54,8 dólares por barril el promedio del año pasado. Y con eso Ecopetrol dio unas utilidades de 6.6 billones de pesos. dio unas utilidades en el 2017 muy parecidas a las que daba en épocas de altos precios. Volvimos a un nivel de utilidades similar al que tuvimos cuando el precio promedio estuvo por encima de los 100 dólares. Lo cual quiere decir que se hizo un ajuste exitoso. Y así como hizo un ajuste exitoso Ecopetrol, también lo hizo el país. También el país se acomodó a esa nueva realidad. Entonces, voy a mostrar, si me ayudan con volver a poner la presentación, quiero mostrarles unas imágenes que me pueden ayudar. Me dios, creo que la había visto ya. Entonces, noticias muy positivas para la industria y para el país. Gracias a ese ajuste que se hizo en Ecopetrol, gracias a ese mayor flujo de cajas que tiene Ecopetrol, Ecopetrol va a poder invertir más. La situación en el sector es un buen síntoma de sustentabilidad y lo más importante, incrementar las reservas. Este año, Ecopetrol espera una inversión de 4.253 millones de dólares. Cuando el año pasado fue 2.200. Entonces, para toda la industria petrolera, todos los proyectos de servicios, todas las compañías de trabajo, la perforación, la prestación de servicios, en fin, tenemos un incremento de casi el 100% en inversión programada en Ecopetrol este año. Esto le ayuda mucho al Producto Interno Bruto en Colombia, porque el petróleo le aporta por dos lados. La producción de petróleo propiamente dicha en el sector de minería y la producción del sector de la construcción, que tiene un ramo que se llama obras civiles y dentro del ramo de obras civiles están todas las actividades de inversión en el sector petrolero. Un peso de inversión en el sector petrolero es un peso más de mil. Entonces, esta es una muy buena noticia para mí. En términos del número de pozos explorados que estamos ya en una fase de recuperación. Entonces, volvemos a tener un nivel de inversión en Ecopetrol que nos permite ser optimistas con respecto a la actividad futura en el sector. Simplemente mostrar dos tendencias de largo plazo. Dos tendencias de largo plazo. En dos dimensiones, pues, completamente opuestas. Que son la producción de petróleo de Colombia, la de la línea roja, y la producción de petróleo de Venezuela. Entonces, fíjense ustedes lo que ha pasado en Venezuela. Una producción por encima de tres millones de barriles de petróleo por día. Hoy estamos hablando de una discrepancia en Venezuela, pero la cifra que más se menciona es un millón y medio de barriles de petróleo por día. Es la cifra azul. Y en contraste, fíjense Colombia. Lento, pero constante. Crecimiento, digamos, de la producción. Nosotros tuvimos un jugador de, pues, menos de medio millón de barriles por muchísimos años. Logramos un pico que tuvimos con Cusiana y con Cumpiagua a finales de los años 90, que nos puso dos años cercanos al millón de barriles, pero esto no iba a caer. Y hoy por hoy, pues, nos hemos logrado estabilizar en los 850.000 barriles de petróleo. Entonces, dos tendencias muy distintas. Fíjense las cifras mensuales de producción de petróleo. Esto es muy interesante. Esta gráfica aquí en la izquierda. Veníamos en el millón de barriles. Esto es, digamos, el fin de la época del auge. Se nos cae la producción muy rápidamente. Esta producción llegó a estar en 820.000 barriles, pero después hemos logrado estabilizarla. Y hoy está en 856.000 barriles. Esto es una muy buena noticia. Ahí se le estabilizó a la producción. Cuando caía la producción, en la línea roja, las tasas de crecimiento se miran con el eje allá en la derecha. Esto es un poquito confuso, pero si uno mira el eje de la derecha, ve unas tasas de crecimiento. Esas son las que miden la línea roja. Tuvimos tasas de crecimiento negativas, del 15%, del 20% durante mucho tiempo. Eso le afectaba negativamente el crecimiento a la economía en los productos de petróleo. Y fíjense ahora que tenemos tasas de crecimiento positivas. Esto le está sumando al crecimiento del PIB. Por eso podemos ser optimistas con respecto a la recuperación de nuestra economía este año, porque el petróleo está, ya en términos positivos, está aportando, está creciendo. Y por supuesto la noticia en materia de precios, que sobre eso pues nadie tiene aquí la ola de cristal para predecir exactamente qué va a pasar. Yo creo que uno podría decir que los escenarios de precios se debaten entre dos extremos. Quienes creen, incluyendo analistas como Goldman Sachs, el precio va para 80 y quienes nos preparamos más bien, estamos previsivos pensando en que esto puede ser algo coyuntural y que nuestra economía, nuestra empresa, tenemos que manejarla con unos precios más bajos. Nos programamos para un nivel de precios más bien del orden de 65 dólares. Pues son como los dos extremos. Creo que es mejor, pues, estar preparado para los 65, hacer sus cálculos con 65, pero si será, obviamente la buena noticia es que el precio es 80, pues ese es un extra que para la economía colombiana será muy positivo. El precio está en récord, digamos, de los últimos años en 74 dólares. Simplemente les comento lo siguiente. Nosotros proyectamos las finanzas públicas y las finanzas de Ecopetrol para este año con un precio del orden de 55 dólares. Con ese precio es lo que hicimos el presupuesto de este año. Con ese precio hicimos los escenarios macroeconómicos. Un mayor precio va a significar unas mayores utilidades de las empresas petróleas, pero eso se convertirá en más impuestos el año entrante y en más dividendos el año entrante por parte de Ecopetrol. O sea, este gobierno no recibe los beneficios del mayor precio de este año. El mayor precio de este año viene a tener un efecto positivo en las finanzas públicas el año entrante. Cuando las empresas paguen sus impuestos por la base de las utilidades que se hagan este año y cuando Ecopetrol distribuye el dividendo sobre la base de las utilidades que se haga este año. Entonces, esta buena noticia de los mejores precios, pues realmente es una noticia muy positiva para el gobierno que comienza en 7 de agosto. Porque va a tener unos ingresos que no estábamos esperando durante el año 2019. Y va a ser mucho más fácil el manejo fiscal del país. Este año, ¿qué estamos sintiendo con los altos precios del petróleo? Estamos sintiendo dos cosas que sí se notan en el mismo momento, en el mismo, digamos, en el mismo año en el que se dan los mayores precios. Estamos sintiendo unos mayores ingresos por exportaciones, lo cual reduce nuestro déficit de cuenta corriente, nuestro déficit comercial, eso sí lo estamos viendo ya. Y por otro lado, estamos viendo los efectos sobre la tasa de cambio, que ha estado, digamos, por debajo de los 2.800 pesos durante las últimas sesiones. Entonces, estamos sintiendo directamente los efectos sobre el dólar y sobre nuestras exportaciones. Pero la parte fiscal será el año 2020. Muy bien. Los precios con los que vamos a hacer los escenarios fiscales hacia adelante. Un precio de 65 dólares por fin. Este año y en los siguientes, un precio de 70 dólares desde el año 2023. Y una producción de petróleo que según cálculos de la ANH, y esto todavía, digamos, tendríamos que revisarlo un poco más, según cálculos de la ANH, tendría a aumentar por esos niveles de precios. O sea que tendríamos buenas noticias también por el lado de producción de petróleo. Estas son las proyecciones de la ANH. Aumentaría la producción promedio de 844.000 dólares este año a 872.000 en el año 30 y a 936.000 desde el año 2020 para después bajar otra vez. Muy bien. En la parte fiscal. Nosotros hemos repetido muchas veces esta cifra del 2013, que es tal vez sobre la que yo quisiera que ustedes se concentraran. En el 2013, el 2013 fue nuestro mejor año petrolero y fue el año en el que el petróleo le dio más ingresos al gobierno nacional. Le dio 23,6 billones de pesos. Ese fue el aporte del sector de la industria petrolera al gobierno nacional. 23,6 billones de pesos provenientes de los impuestos de renta de las empresas petroleras y de los dividendos de ECO. Eso en su momento representó el 19,7% de los ingresos del gobierno. Es decir, una quinta parte de los ingresos del gobierno. Esa es la línea roja. Entonces, en el 2013, una quinta parte de los ingresos que tuvo el gobierno nacional los produjo esta industria. Pero fíjense que eso empezó a caer muy rápidamente y llevó a cero en el 2016. Por eso les digo que lo que dice, hizo el año más duro. La industria petrolera no le puso un peso al gobierno nacional. ¿Por qué? Recuerden que en ese año no hubo dividendos de ECO Petrol ni hubo prácticamente impuesto de renta porque las empresas no tuvieron utilidades. En el 2015 había sido un año malo y para el 2016 no pagaron impuesto de renta ni dieron dividendos. En el 2017 los ingresos fueron de 2.6 billones. ECO Petrol dio un poquito de dividendos el año pasado y ya hubo un poco de impuesto de renta. Eso representó apenas el 1.8% de los ingresos del gobierno nacional. Muy lejos de lo que habíamos tenido de esa quinta parte. Y ya por este año 2018 el petróleo está aportando otra vez una simple importancia de 7.2 billones de pesos que son los impuestos que pagaron las empresas y los dividendos que distribuyó ECO Petrol. Entonces se recupera ya esa tendencia. Y en el año 2019 pues todo será mucho mejor, obviamente si se mantienen los niveles de precios que estamos viendo ahora. Entonces aquí está el efecto que tuvo el petróleo sobre los ingresos del gobierno en la parte roja de esta gráfica. Aquí es pesada como porcentaje de PIB. Y cuando se pierde esa área roja pues naturalmente nosotros tuvimos que compensar con el área azul, que son los ingresos fiscales no petroleros. Y ahí es donde entran las reformas tributarias. Era necesario poder reforzar los ingresos del gobierno por fuentes diferentes a las petroleras. Esa es el área azul. Entonces fíjense ustedes dónde estábamos en el año 2010. El 12.9% del PIB eran los ingresos fiscales no petroleros. Para este año son el 14.6% del PIB, es decir, un aumento de casi dos puntos del PIB, producto de los esfuerzos de generar más ingresos para el gobierno de factores o de fuentes distintas al petróleo. Esta es la división para que ustedes tengan un orden de magnitud. Cuando hablo de los ingresos fiscales que producen petróleo, la parte que es impuestos, todas las empresas petroleras y la parte que son los dividendos de Ecopetrol, los dividendos de Ecopetrol pues representan un porcentaje muy importante de los ingresos fiscales que recibe el gobierno de Ecopetrol. Este año es más o menos mitad y mitad, mitad entre los impuestos y mitad entre los dividendos que paga Ecopetrol. Pero lo cierto es que tuvimos que acomodarnos con una caída muy abrupta de estos ingresos fiscales. Muy bien, tasa de cambio. Entonces, la tasa de cambio en Colombia pues tuvo una devaluación muy fuerte, del punto más bajo al punto más alto, fue del 80%. Nosotros tuvimos que acomodarnos con una devaluación del 80%, eso pasa muy pocas veces en la historia del país. El peor momento, yo insisto, fue comienzo del 2016. Fíjense la combinación de noticias. El petróleo por debajo de 30 dólares. La tasa de cambio llegó a 3.358 pesos. En ese momento teníamos además una inflación que se estaba acelerando, que llegó a su pico a mediados del 2016, llegó casi el 9%. Entonces, fue un momento muy duro, muy difícil. Afortunadamente, la devaluación se redujo un poco y volvimos a un nivel de unos 3.000 pesos por dólar que tuvimos durante el resto de 2016 y durante el 2017. Tuvimos en ese momento de tomar decisiones muy importantes, muy difíciles, muy polémicas, pero muy oportunas. En ese momento más difícil fue cuando se vendió a Isagen. La venta de Isagen nos permitió traer 3.300 millones de dólares y fue un mensaje a los mercados internacionales de que Colombia era un país muy serio, capaz de tomar decisiones impopulares, difíciles, pero necesarias para estabilizar la economía, porque esos ingresos de Isagen no solo nos ayudaban enormemente desde el punto de vista del financiamiento externo, generación de dólares, sino también, como todos sabemos, para financiar el programa de las 4G. Pero eso coincidió justamente con ese momento de comienzo del año 2016. Pero, tal vez desde el punto de vista macroeconómico, lo más complejo de la caída del precio del petróleo es que se nos abrió el déficit de la cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente? Es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Estas son las barras azules a la derecha. Colombia venía incluso durante los años de un petróleo teniendo un déficit de cuenta corriente de 10.000 millones de dólares al año. Es decir, importábamos más de lo que exportábamos. 10.000 millones de dólares de déficit. Cae el precio del petróleo, caen las exportaciones y casi que como efecto automático de eso, el déficit de la cuenta corriente que venía siendo 10.000 millones de dólares pasa a ser 20.000 millones de dólares. Llegó a ser 20.000 millones de dólares en el año 2015 y el año 2016. 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares para un país como Colombia es mucho. Eso en términos del Producto Interno Bruto son unos déficits de casi el 6% del Producto Interno Bruto. Un déficit muy alto. Eso inmediatamente nos pone por fuera de los estándares internacionales de lo que debe ser un déficit de la cuenta corriente. A los países en crecimiento, en desarrollo, economías emergentes como Colombia, los mercados le aceptan un déficit de la cuenta corriente más o menos del 3% del Producto Interno Bruto. Pero ya de 6 dicen no, eso es excesivo. El país está gastando mucho más de lo que tiene. 3% es viable. Entonces era absolutamente necesario reducir ese déficit de la cuenta corriente. Y para eso la devaluación. ¿Por qué? Porque la devaluación encarece las importaciones, frenar un poco las importaciones, nos acomodamos a vivir con menos importaciones. Y eso nos permitió corregir ese déficit. Pues bien, este año ya volvemos a estar por debajo de los 10 mil millones de dólares con un déficit de menos del 3% del Producto Interno Bruto. Es decir, volvimos a la normalidad. Un problema menos, un problema resuelto. El país ya corrigió ese déficit. Era una especie de espada de las móviles que nos estaba amenazando todo el tiempo porque era un déficit muy, muy alto que era necesario resolver. Lo resolvimos en un periodo relativamente corto. Las actividades de extracción y refinación siguen siendo muy importantes para la actividad económica. Estamos hablando del 5% del Producto Interno Bruto. Esto, digamos, pesa. Pesa nuestra economía. O sea, no es nada fácil conseguir unos sectores que aporten 5% del PIB de un día mejor. Ciertamente no hay ningún producto individualmente en nuestra agricultura que lo pueda aportar. No hay ningún sector que pueda aportar 5% del PIB. ¿No? Esto para que tengamos las mismas proporciones es más o menos equivalente a lo que aporta el sector de la construcción en Colombia. Toda la actividad de la construcción. Entonces, no es un sector fácilmente reemplazable. No solo por lo que significa desde el punto de vista del PIB, sino en las exportaciones. Los dólares con los que vivimos en Colombia, en un 50% los aporta del PIB. Entonces, tampoco es fácil reemplazar el petróleo. Muy bien. Aquí está otra vez el PIB de extracción, que tuvo un crecimiento muy fuerte, después una caída y ahora se ha estabilizado. Y el PIB de refinación, que tuvo una caída cuando se dio el cierre de replicar para el proyecto de modernización. Un crecimiento cuando se hace la apertura replicar y volvemos a una tasa de crecimiento. Digamos que está cercana al 3%. Conclusiones. Más inversión. Soca en nuevos vientos. Tenemos ya un buen dato el año pasado que logramos aumentar la relación entre reservas y producción. Aumentamos el índice de reposición de reservas estuvo por encima del 100%. Danos muy positivos para el país como un todo. Tenemos unas perspectivas de ingresos adicionales con los que no estamos contando. Y vamos camino a una economía que no solo va a tener el impulso sobre el sector exportador, dado los mayores precios del petróleo, sino una economía que además por los demás encadenamientos y los otros sectores que están teniendo un buen repunte va a crecer. Por eso este año nuestro pronóstico de crecimiento es 2.7%. Ya tenemos datos de enero y febrero y creemos que el pronóstico de 2.7 se va a dar. Sin embargo todavía hay unos sectores que tenemos que impulsar. Se requiere un estímulo adicional y en particular el sector de la economía, en el que tenemos el poco puesto es el sector de la construcción de viviendas. Es el sector que necesita un mayor impulso, hay mucho inventario de vivienda, es necesario que los constructores puedan vender ese inventario para iniciar nuevos proyectos y por eso es tan importante la sesión que terminamos este día en la Junta Directiva del Banco de la República porque con una inflación ya totalmente controlada, recuerden ustedes que la inflación está en 3.1% que tenemos el espacio para dar un estímulo adicional y a tasa de interés. Entonces ¿dónde está Colombia hoy? ¿dónde está su economía? Una economía que hizo su ajuste externo, con un déficit de cuenta corriente ya totalmente sostenible, una economía que hizo su ajuste ante una inflación que llegó al 9% y ya la inflación está otra vez en el 3%, el 3.1%, unas finanzas públicas que se han venido ajustando y un aparato productivo que se está recuperando pero que todavía requiere un impulso adicional e insisto, un aparato productivo que se puede beneficiar de la posibilidad de estimularlo con una reducción de tasa de interés adicional. Muchas gracias. Gracias.